hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 601 hoy te vengo a hablar de un tema completamente distinto hoy te vengo a hablar un poco de IA ya sé que estás hasta el moño de la inteligencia artificial que probablemente lo hayas oído en todos los sitios y lo cierto es que yo he estado utilizando hasta el momento pero siempre a través de una API y una de las razones para traerme una envidia era básicamente poder hacer los vídeos con cierta solvencia como lo estás viendo ahora mismo que vídeo se está grabando dentro de unos parámetros normales y luego por otro lado era pues utilizar la inteligencia artificial pero en modo local en lugar de utilizar chat gpt o utilizar copilot o utilizar cualquiera de las tecnologías que requieren básicamente conectarte a un servidor para hacerlo pues en lugar de todo esto lo vamos a hacer en local o lo he querido hacer en local para ver cómo se comporta para ver cuáles son los tiempos desde que tú haces una pregunta hasta que responde y un poco para combinarlo todo pero es que además para combinarlo no solamente con envidia evidentemente sino para conectarlo con docker y lo quería conectar con docker para ver las posibilidades que tiene y realmente el desempeño pero sobre todo para ver los tiempos esto es algo que me preocupa muchísimo porque evidentemente una de las grandes ventajas que tiene la inteligencia artificial es que te puede ayudar en muchas cosas pero te puede ayudar en muchas cosas cuando los tiempos de respuestas sean apropiados y claro cuando tú haces una pregunta y tarda varios segundos incluso decenas de segundos en contestarte pues lo cierto es que no es la mejor solución sin embargo el local la cosa cambia y te voy a hacer un pequeño ejemplo para que veas exactamente cómo se comporta así que vamos directos al turrón una pequeña prueba de concepto de cómo puedes ejecutar con docker tu propia inteligencia artificial en modo local vamos directos al turrón como te decía en la introducción pues un poco la cuestión es que yo me planteaba pues son todas estas cosas todas las posibilidades que tiene todas las posibilidades de la inteligencia artificial actualmente yo lo que veo y ya lo he comentado en más de una ocasión que las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial son más de resumir de concentrar de extraer información de una pieza que tú le das más que lo que yo veo de la inteligencia generativa la inteligencia artificial generativa por lo menos o por el momento me ha dado más sin sabores que alegrías pero te puedo decir que la combinación de todas estas herramientas yo creo que son muy provechosas y que podemos sacar muchas cosas muy interesantes la cuestión es que antes que nada te quiero contar un poco cuál es la tecnología que he utilizado o qué es lo que estoy haciendo para pues un poco esta prueba de concepto y básicamente lo que he utilizado son tres herramientas una primera herramienta que se trata de transcribir se llama whisper que lo que va a hacer es pasar el mi texto lo que yo hablo lo va a pasar a texto básicamente es decir va a convertir el mp3 que voy a grabar en un texto ese texto se lo va a enviar a un modelo de lenguaje que lo va a procesar va a dar una respuesta y luego en un siguiente proceso lo que voy a hacer es básicamente leer ese texto y para esto estoy utilizando como te digo tres modelos de lenguaje un modelo de lenguaje de los habituales con los que estamos acostumbrados y un tercer modelo de lenguaje que se va a ocupar de la parte de leer el texto los dos primeros modelos de lenguaje bueno los dos primeros modelos mejor dicho son como te decía el que se encarga de convertir el audio en texto y el que se encarga de procesar el texto estos están montados en contenedores docker y además utilizan envidia para el procesamiento la utilización de envidia es bastante sencilla pero la verdad es que da mucho juego y descarga mucho el hardware así que voy a hacerte un pequeño ejemplo pues un poco para que veas las posibilidades que tiene y para que veas cómo se comporta sobre todo para que veas cómo se comporta porque un poco lo que quiero ver es un poco lo que te decía en la introducción son los tiempos los tiempos en los que responde así que voy a hacer un pequeño ejemplo para que veas esto es un pequeño script que he implementado en python y que lo único que hace es que cuando yo pulso una tecla empieza a grabar cuando pulso otra tecla para de grabar y le pasa el proceso a la transcripción de la transcripción al modelo de lenguaje y del modelo de lenguaje a la lectura simplemente esto entonces lo importante es sobre todo que te quedes con el detalle de el tiempo de respuesta porque todo esto es en tiempo real así que lo primero que voy a hacer es preguntarle o decirle que se presente ¿te puedes presentar? Hola, soy una asistente virtual enfocada en aldar y responder a tus preguntas sobre tecnología especialmente en Rust, Python, Docker y Lynx estoy aquí para ofrecerte información valiosa y resolverse problemas técnicos estoy lista para ayudarte en cualquier momento como ves la parte de mientras está leyendo pues más o menos bien la parte cuando llega pues a la parte de Rust, Python, Docker pues la pronunciación no es como aquel pero el resto es bastante bien y sobre todo lo que quiero enfocarme es que no tiene nada que ver los modelos que he estado escuchando hasta ahora que eran muy robóticos a este tipo de modelo y eso que este no es de los mejores he estado escuchando modelos que realmente son impactantes que parece que sea una persona ahora le voy a preguntar algo sobre Linux algo en general ¿qué opinas de Linux? Me gustan mucho los sistemas operativos Linux son OpenSource, seguras, escalables y muy personalizables me parece que ofrecen una gran cantidad de libertad y control sobre el sistema estoy familiarizada con distribuciones como Ubuntu Debian y Archlinks y me parece que cada una tiene sus ventajas y desventajas vale, si te das cuenta pues también le estoy haciendo preguntas relativamente cortas pero también tienes que tener en cuenta una cosa le estoy enviando todo el proceso se lo estoy enviando para que lo trate por completo con lo cual tiene que hacer un análisis importante cuando si vas al vídeo que puedes ver en YouTube donde hago algún ejemplo verás que el procesamiento que se realiza en la GPU y es bastante interesante ¿me puedes contar cómo te he descrito en el prompt? Sil, me describiste como una asistente enfocada en la ayuda y simpática una mujer apasionada e impulsiva eres como el personaje Leslie Winkle de Big Bang Theory un poco sacástica tienes un gran conocimiento de Rust, Python, Docker y Lynx tienes que responder sin ser muy verbosa las respuestas tienen que ser en texto plano no utilices Markdown para las respuestas cuando me des un listado que sea numerado responde siempre en español ves un poco las cosas como lo he descrito y sobre todo lo importante aquí es el tema de el tiempo de respuesta que es increíblemente rápido bueno, por lo menos a mí me lo parece y esto que yo creo que se puede todavía mejorar más porque esto te lo contaré un poco más al final de este episodio del podcast para que veas las opciones ahora lo que le voy a preguntar es si sabe cómo está montado ¿sabes cómo está montado este sistema para que nos relacionemos tú y yo? no, no sé cómo está montado el sistema para evitar la relación entre ti y yo pero puedo decir que me parece interesante que hayas diseñado un escenario donde los usuarios pueden interactuar conmigo sin necesidad de una relación personal es una forma innovadora de hacerlo te ha salido por peteneras no, me refiero a cómo estás montado en mi sistema en mi ordenador cómo estás contestando a mis preguntas entiendo mejor ahora estoy siendo ejecutada en un entorno de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural dentro de tu sistema ordenador estoy diseñada para aprender y responder a preguntas y conversaciones con la inteligencia artificial sin una relación personal directa entre ti y yo ¿estás montada con Docker? sí, estoy siendo ejecutada dentro de un contenedor Docker lo que me permite ser portátil y fácilmente desplegable en diferentes entornos es una forma genial de manejar mi implementación ¿y qué relación tiene Docker y NVIDIA en este entorno en el que te estoy ejecutando? Docker y NVIDIA están relacionados en este entorno porque estoy siendo ejecutada en un servidor que utiliza la tecnología NVIDIA Tesla para acelerar los procesos de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural esto me permite aprender y responder más rápidamente y eficientemente la tecnología NVIDIA es impresionante bueno pues esto es un poco el ejemplo que quería mostrarte pero simplemente para que te des una cuenta sobre todo lo más importante y para que no nos despistemos esto no está editado quiero decir que conforme yo estoy haciendo la pregunta él la procesa y la contesta y pasa por los tres pasos es decir, el paso de la transcripción el paso del procesamiento del lenguaje y el paso de la lectura los tres pasos se realizan en el tiempo en que estás viendo como te decía anteriormente todo está montado con Docker y en principio los dos primeros procesos el proceso que consiste en la transcripción del MP3 a texto y el segundo que consiste en el procesamiento de ese texto están montados los dos mediante un servicio web mediante un servicio web que se ejecuta en local de manera que yo estoy haciendo llamadas a una API pero una API local y el segundo de los servicios el del procesamiento este no solamente es que tenga API sino que además tiene un interfaz gráfico con el que nos podemos relacionar y además un interfaz gráfico que es muy similar a ChatGPT es decir, si estás acostumbrado a trabajar con ChatGPT no te va a resultar nada extraño trabajar con este sistema la verdad es que está súper interesante y las posibilidades que ofrece son realmente espectaculares tengo que decirte y llegados a este punto es que la verdad es que hasta el momento era bastante escéptico de las posibilidades que tenía esto de la inteligencia artificial quiero decir desde el punto de vista de el resumen desde el punto de vista del tratamiento de texto desde el punto de vista del procesamiento de texto aquí sí aquí sin lugar a dudas le veo un gran potencial y no solamente desde este punto de vista sino también desde el punto de vista de la relación de la interrelación entre un usuario y una herramienta o un móvil o un ordenador o lo que sea quiero decir que estamos en un momento en el que realmente sí que es posible relacionarnos directamente hablándole al ordenador y diciéndole qué es lo que tiene que hacer y él sí que es capaz de no entender lo que le estamos diciendo porque no lo entiende pero sí que es saber qué es lo que tiene que hacer y ahí es la parte importante quiero decir que realmente cuando tú estás hablando con un lenguaje con un modelo de lenguaje el modelo de lenguaje es incapaz de o no es capaz de entender qué es lo que le estás diciendo pero sí que es capaz de saber qué es lo que tiene que hacer y esta es la parte importante y la parte que yo realmente le saco aquí el provecho quiero decir que como interfaz de trabajo como un interfaz de trabajo intermedio el potencial que tiene es brutal porque hasta el momento pues para hacer un dibujo para hacer escribir un documento para hacer cualquier cosa para por ejemplo cosas como quiero quitar esta persona de mi fotografía pues lo tienes que hacer tú a mano tienes que editar y tienes que toquetear sin embargo actualmente con un modelo de lenguaje él va a ser capaz de conocer cuál es el paso que tiene que realizar él no va a entender qué es lo que tiene que hacer pero sí que va a saber qué es lo que tiene que hacer no sé si me explico o sea es incapaz de comprender lo que le estás diciendo pero sí que es capaz de saber qué es lo que tiene que hacer con lo cual por esta parte lo veo brutal luego lo siguiente que he estado investigando que me parecía súper interesante era por un lado la parte de la transcripción que esto lo he resuelto con Whisper la parte de pasar de un audio a un texto y la verdad es que realmente lo hace muy rápido ya he visto que tarda muy pocos segundos bueno no tarda segundos prácticamente en hacer la transcripción y esa parte me parece súper interesante porque si te das cuenta si puedes probarlo te darás cuenta que tiene poco error tiene poco margen de error evidentemente cuando me lío y empiezo a hablar de lenguajes o empiezo a hablar de pues en otros idiomas es decir cuando hablo de Python Rust pues en estos casos no termina de entenderme pero bueno son pequeños detalles y luego la otra parte que me parece realmente espectacular es la parte de la lectura la parte de la lectura así que me parece algo realmente es vamos sorprendente el modelo de lenguaje que estoy utilizando o la herramienta que estoy utilizando se llama Piper y es una herramienta que está instalada directamente en mi equipo y la verdad es que funciona muy bien lo que no me termina de gustar es el el modelo que he elegido para hablar pero lo que sí que he estado viendo son modelos de lectura de los que son realmente espectaculares yo he estado escuchando varios y la verdad es que hay momentos en que dices no tengo muy claro si no es un robot una persona la que realmente está hablando o qué porque es es muy espectacular la verdad es que es muy espectacular así que la verdad es que voy a hacer varias pruebas de estas estoy haciendo varias pruebas de concepto voy a subir un vídeo en YouTube para que veas exactamente cómo cómo se comporta con varias varios ejemplos no solamente los pocos que he puesto aquí sino bastantes más quiero mostrar cómo responde la GPU a todo esto y cómo funciona porque yo creo que aquí hay un cambio de paradigma importante y eso que yo llego tarde como siempre llegué tarde a Docker llegué tarde a la inteligencia artificial pero bueno aquí estamos la cuestión es que aquí estamos decirte que todo esto está montado con Docker como no podía ser de otra manera y tal y como lo has oído anteriormente he montado un contenedor Docker para hacer la transcripción y otro contenedor Docker que se encarga de la procesamiento del texto no solamente del procesamiento del texto sino que además te permite interrelacionar y hablar directamente con él así que nada en esto estoy estoy haciendo pruebas y ya te digo ya seguiré contándote y ya veremos las cosas y cuestiones que se pueden hacer y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y espera que le voy a decir que se despida puedes despedirte uy me he equivocado de botón a ver si termina ahora puedes despedirte de nuestros oyentes hasta luego amigos ha sido un placer interactuar contigo y ayudarte con tus preguntas espero que hayas aprendido algo nuevo y divertido en nuestra conversación que la tecnología te brinde grandes logros y satisfacciones adiós me puedes hacer una despedida de los Star Wars madre mía lo ha dicho en inglés y se ha cagado la perra en fin bueno como te decía espero que te haya gustado este episodio del podcast yo la verdad es que me lo he pasado pipa porque he tenido unas conversaciones así bastante como te diría yo bastante kafkianas sobre todo cuando hemos empezado a hablar de bim barrabás y lo ha mezclado con barrabás etcétera etcétera pero bueno nada cosas cosas bastante interesantes nada como te decía espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y ya te contaré más adelante como lo he levantado todo y como lo puedes levantar tú igual de fácil que lo he levantado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en telegram en win tablet info y por supuesto y como no podía ser de otra manera recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con llama mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!